¡Hola! Bueno, ya llegamos al hotel que está espectacular porque es muy grande y la decoración es excelente. ¡Muy bien, Esther! ¡Hola, buenos días! La gente que es súper amable, me encanta. Bueno, hay dos personas ayudándonos, uno se llama Víctor y el otro se llama Carlos, que está por aquí. ¿Por qué acá todos se están felices, en gusto? Porque la de esta... Es casi un sitio energético. Es cierto, se siente un navide. Imagínense que estamos en un lugar que tiene fundaciones incaicas de más de 17 años. Vamos a un templo muy importante que se llama el Templo del Sol. El Kancha. Es el famoso Kori Kancha, entonces nosotros fuimos la antesala, digamos, a este templo tan bonito. Ya llegué a mi habitación y es hermosa y está súper grandota, así que estoy muy, muy feliz. Gracias, gracias a este hotel por recibirme. De verdad, es un halago que me den algo así. Tengo dos baños. Por aquí tengo un balcón que tiene una vista increíble. Vamos a abrir. Y nos explicaron que la vista da a la parte sur de Cusco. Miren esta vista, por favor. Es increíble, la amo. Pero lo gracioso es que yo soy chiquita, así que lo veo así. Y para verlo tengo que asomarme. Y acá está el cuarto. Tengo una cama gigante, 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 gigante para mí solita. Todo es así súper andino, como que tiene un montón de arte. Estamos perdidos. No sabemos a dónde ir a tomar desayuno. Esto está súper bonito. Es como todo cerrado y los restaurantes son al centro. Aquí hay unas cortinas inmensas que tapan todo. ¿Cuánto valdrán estas cositas? De la chiquita a 15. A esos se llaman huacos. ¿Ustedes tienen huacos en México? ¿Hoyas? No, huacos. Como ellas. No, huacos. No, hoyas. Y encontramos el desayuno, por fin. Voy a comer unos panqueques de quinoa con huevitos, sandía, kiwicha. ¿Conocen la kiwicha? ¿No? Nos tocó una mesita muy bonita al costado de Italia. Y bueno, ya les mostré mi desayuno. Voy a comer porque tengo mucha hambre. Y en un ratito ya les muestro la estuola. Nos invitaron a un spa a hacer un circuito de aguas. Y como pueden ver, hay una oficina. Ah, es una oficina de hidromozajes. Y miren, allá hay como unas sillitas. Un chévere, un jacuzzi. Y por aquí hay una barrita para que te refrescas. Está Kevin refrescándose. Kevin en fachas. Chicas, gánense. Yo sé que les gusta. Ay, voy a tomar algo. Estoy digestivo. Ay, está muy cerca. La tarde de spa fue increíble porque sentí que volví a nacer y me siento una persona nueva. Ahora vamos a ir a comer alpaca burgers. Creo que él va a comer. Yo voy a comer una hamburguesa normal. Y yo me pedí una hamburguesa normal, común y corriente. Y Kevin se pedió una alpaca. Una alpaca burger. Hay muchas cosas picantes que él le gusta. Y está vacío. La verdad es que es temporada baja, así que no hay mucha gente. Una, dos, uno que no. Jajaja. Yummy. Hola. Hoy es un nuevo día en Cusco, pero en la tarde nos estamos yendo al Valle Sagrado porque tenemos que partir a Machu Picchu desde ahí. Me desperté muy tarde y llamé Kevin y le dije, ¿estás despierto? Y Kevin no podía despertar. Llegamos a San Blas después de tomar desayuno. Y miren la vista que tenemos por aquí. Es muy bonito, ¿no? Esto queda muy arriba. Tuvimos que subir muchas escaleras y estoy demasiado agitada como si hubiera hecho una hora de cardio. Así que voy a despertar un ratito. Y de ahí vamos a seguir visitando juntos. Hola. Ahora estamos en Sacsayhuaman. No vengo desde que tenía 16 años, más o menos. Vine con el colegio. Y pues vine más que nada porque sé que le va a gustar mucho. Sobre todo una parte de donde hay resbaladeras, de donde nos vamos a tirar. Ahora parece que va a llover, así que no sé qué vamos a hacer. Yo tengo un sombrero para no mojarme el cabello. Yo compré algo super. Ah, él se compró una chompita. Mira nomás. Ah, y una mochila. Y es peruano. Ya lo bautizamos. Y en la tarde vimos una llama, no filmamos. Pero él estaba como... ¡Ah! Es que emocionó ver una llama. Era una llama muy bonita. Tenía como sus lacitos. Era una llama chic. Miren el tamaño de las piedras. Ahora estamos en un bar, el bar del hotel. Y nos han ofrecido unas clases de pisco sour. Así que ahora nos hemos dispuesto a aprender cómo se hace de la forma correcta. Aparentemente aquí lo hacen súper bien. Así que... ¡Vamos a aprender! Acabamos de llegar al segundo hotel, que es Tambo el Inca. La verdad es que desde la entrada fue... ¡Ah! Porque es muy grande y de noche fue espectacular entrar porque hay muchas luces. Y ahorita estamos en la recepción. Y creo que no había estado en una recepción tan grande y tan decorada en toda mi vida. Apenas entras, lo primero que ves es esta fogata que es inmenso. Ellos nos recibieron por buena onda. Nos dieron aquí mate de muña. O té de muña que se ha vuelto nuestro favorito porque es como un tecito de menta que te relaja. Digestivo y relajante. Miren hay salas muy grandes. Los techos son inmenso. Me siento tan chiquita aquí. Más de lo normal. Es de un hotel para gigantes, ¿no? Es un hotel para incas pero de los de antes. De los grandotes. Acabo de entrar en mi cuarto y de verdad que me quedé abierta. Porque es tan diferente al hotel anterior porque es, no sé, todo mucho más grande. Al mismo tiempo es muy lujoso. Pero es igual de bonito y no sé, creo que cada uno tiene su toque especial. Pero una de las cosas que me mató es que aparentemente alguien que trabaja en este hotel me investigó. Y me dejaron unos dulces. Unos postres. Y ya saben que los postres son mi debilidad. Esta es mi habitación. Es demasiado grande. Aquí estoy yo. Y por aquí tengo otra salita. Aquí está el minibar. Mi cartera. Un escritorio. La cama que es muy grande. Miren la pared. Tiene como un diseño incaico. Ay, está muy bonito. Tengo un espejo muy grande. Un banquito. No sé si me lo pusieron porque soy chiquita. Tengo un walk-in closet. ¡Tarán! Si quiero privacidad. O sea, que no me molesten porque quiero dormir mucho. Lo que usualmente pasa, presiono aquí. Y si quiero que limpie mi cuarto, presiono aquí que limpie mi cuarto. La verdad que estoy muy contenta porque siento que soy la princesa de Cusco. Estamos llegando a la estación del tren que está por aquí. Me parece fantástico que esté dentro del hotel. Hemos caminado menos de tres minutos. Como muy cerca. El clima está perfecto porque usualmente cuando me levantaba temprano para salir de Cusco a Machu Picchu el otro chico está preparando una muchas vecesense que no estamos listos de sequence continuos. Esa es una película me encanta. Si no rumen con aquí. Muchas gracias… Estamos esperando hace como 20 minutos para tomarnos una foto Como que encontramos el point y la gente viene y se mete Bueno, es un país libre, es un mundo libre Pero Kevin está indigna, dice Katy aplicando la misma Como no se enteró nada de Machu Picchu Pues se acerca a otros grupos para que se enteren Este es un área de explicación Entonces vamos a aplicar otra vez la Katinesca Que es acercarte a un guía y escuchar Hoy nos escucha un guía ¿Qué estás haciendo? Grabándonos de enfrente Ahora estamos yendo a Cina Regresamos de Machu Picchu muy cansados Estoy comiendo unos ravioles de trucha Que tienen palmitos, tomate y una salsita de arugula y albahaca por abajo Siempre robándose mi comida Sí me gustan los palmitos Y él se pidió, ¿qué te pediste? Cordero de Dios que quites el pecado del mundo En salsa de vino tinto Un poquito de espárragos Y unas colquetas de ají amarillo Y está muy rico la verdad ¿Qué opinas de la comida peruana? Es deliciosa, ¿cierto? El ceviche Toma mi corazón ceviche Lo que quieras, haz lo que quieras conmigo Yo sabía que le iba a gustar la comida peruana Ya nos estamos yendo al hotel Estoy muy triste porque en verdad está súper bonito Pero quería aprovechar para mostrarles un poquito de día Cómo se ve porque sé que no tuvimos la chance de hacerlo Ahora estamos esperando nuestra movilidad para regresar a Cusco Estoy feliz porque ha sido un viaje muy bonito Y Cusco me encanta Este fue como un viaje más Una parte más de relajo y de no hacer absolutamente nada Ya llegamos otra vez al hotel El Palacio del Inca Y me tocó otra habitación y creo que es la que le tocó a Kevin Y ahora Kevin nos mandaron a mi habitación Para comenzar, miren la puerta Es gigante Por aquí tengo un sofá Bueno, ya tiré mis cosas por ahí La televisión Una salita pequeñita Una araña preciosa Y esta es la cama Me encanta el empapelado Porque tiene como solcitos Ah, es pintado Pensé que era empapelado Ah, sí, ya me acuerdo Me dijeron que lo habían pintado artesanos Y acá tiene como unos cositas en relieve Me encanta Yo quiero dormir aquí Voy a dormir como una princesa Yo voy a ir a mi habitación Está muy bonita Muy cómoda Lo único que quiero hacer es dormir Y ya mañana salimos hacia Lima Estoy muy triste de irme de Cusco Porque creo que es uno de mis lugares favoritos Para estar Recargar energías Y relajar Y conocer Es como muy chévere Y bueno Espero que este viaje les haya gustado Los quiero mucho chicos Mua Mua Gracias por ver el video.